Música Claro que mi gente de Youtube, en esta ocasión les traigo la reacción del capítulo 2 de la tercera temporada de Boku no Hero Academy Y les tengo muy buenas noticias, el copyright ni me saludó, ni se me apareció, ninguna infracción, ningún strike Eso quiere decir que puedo seguir subiendo todas las reacciones de Boku no Hero Academy No se si tiene que ver algo con los estudios Bones, yo esperaba un montón de strike ya sea por el audio o por las imágenes Pero no, no me apareció nada, no se que brujería le hice para que el copyright no me saliera Pero el caso es que estoy libre de copyright Así que vamos a seguir haciendo las reacciones de Boku no Hero Academy Vamos ahora con el capítulo número 2 Vamos a ver que se ponga interesante porque el primer capítulo fue algo como de vacaciones Una transición de lo que había pasado la otra temporada y un poco de resumen Pero bueno, vamos a ver que tal se pone el capítulo de hoy Y vamos a decirme algo, un maratón y me veo toda la temporada junta Te vi ya no me gusta ¿Tiene flow de tipo? Tipo épico Ese tipo tiene flow de tipo jodidamente épico, espero no equivocarme Como que tiene flow de que el tipo sabe pelear, que tiene unos buenos poderes Vamos a ver que tal ¿Quién es el capítulo? ¿Puedo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que yo tenía suficiente con los personajes de la primera clase y ahora me quieren meter en segunda clase también. Real world pussycats. Escucha, 근如果 hay un parque dicen con los gallicos. ¿Tienes happening aquí? ¿Qué es lo que hay por ello? ¿Tienes un putado al medio del día? ¿Tienes un papel? ¿Tienes un papel? ¿Parte bien? Hola, tu madre. Tengo un lapar de choco. Chau. ¡Los Venosos! ¡No, no, no! ¡Qué es lo que nos encontramos! ¡Vilo! ¡Vilo, vilo! ¡Ya! ¿Cómo te� el dinero? ¿Qué pasa es nuestra familia? ¿Quién, que tú nos enseñaste? ¿Nos hijos de dinero de dinero? ¿Qué pasa es este acúmado en el momento en la colonia? ¡Ooo! ¿Qué? ¿Qué pasa con esa parte de dinero? ¿Qué pasa con este... ¿No? ¿No? ¿Quien que te duro? ¿... ¡Tereki Kambina! ¡Tereki Kambina! ¡Aa... 1 o 3 2 o 3 2 o 3 2 o 3 1 o 3 2 o 3 2 o 3 1 o 3 2 o 3 2 o 3 o No puede ser un poco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pobre chiquita! ¡Loco por bien chiquitín! ¡No lo canseas! ¡Pooshuuta! ¡Suscríbete! ¡Pooshuuta! Pero el deku ya mete mano No pierde el tiempo ni que llorando ni nada El salva gente ya ¡Pooshuuta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Super Saiyanín! ¡Vamos! ¡Esplotado! ¡Sinira! Está siempre queriendo explotar todo ¡Sinira! ¡Yatana! ¡Esta! ¡Oirari ha matado! ¡Pooshuuta! 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 Me parece que van a tener que salir corriendo estos tickets ¡Van a salir corriendo! ¡Pooshuuta! ¡Van a salir corriendo! ¡Pooshuuta! 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 ¡Poushuuta! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Sabía que tenía un pasado triste. Papá, mamá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo lanzará menos fuerte. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Escena post-credito otra vez. No. 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 el tercer capítulo ahora mismo así que si les gustó el vídeo allá en los comentarios dígame qué opinaron de este capítulo que olvidaron de la review de la reacción y todo eso lo que se les dé la gana y nada compartan su amigo que te crees por el mundo entero se pagó la página de facebook que te va a la descripción me da su suculento like